Aquí estoy Erganianos, hoy ya me vine para la hacienda en ruinas Lógicamente pues no la conozco porque ustedes saben que yo nunca me hago spoiler A veces miro otros creadores de contenido que suben pero hoy no fue así Hoy me vine para acá y a mi siempre se los he dicho, me encanta leer todo lo que tiene Y es aquí donde este juego a mi me encanta Y me encanta por eso, porque tiene una historia desarrollada gente Uno no se queda con lo poco, cada vez que vas avanzando siempre te va saliendo algo nuevo Y con cada actualización que está saliendo siempre nos van poniendo algo nuevo O sea porque el juego va a su historia y eso es lo bueno Lógicamente en determinado momento se puede acabar la historia pero va a volver Los desarrolladores tienen la posibilidad de conseguirlo y hacerlo Bueno gente yo no supe como venirme a la hacienda porque no sabía como era Sino que más o menos traté de creer lo que me podría salir Imaginé que si en Urti fue pesado aquí iba a ser más pesado Pero bueno antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal Dejar su opinión en los comentarios y así creceremos todos como comunidad Ustedes ya saben que cada vez que sale un evento o algo nuevo Te dan la oportunidad de comprar armas o trajes que necesitas pasar Y me di cuenta de que ya aquí en la hacienda maldita Bueno en la hacienda maldita no, ahora en la hacienda en ruinas Yo no sé por qué todo lo digo maldito pero bueno En la hacienda en ruinas tienes la oportunidad de conseguir ya mejores cosas y mejores cofres Yo me vine con esta espada diciendo no yo creo que si les pego por detrás Los puedo acabar, creía yo Ese era mi pensamiento pero resulta y acontece de que no es así Si tienes la oportunidad de que si le pegas un crítico a alguno le puedes Pero a estos no y mira como me han cogido Y yo no, no pues puedo, puedo mijo Corre que te cayeron encima Entonces aquí no te vas a dar cuenta que Ey, hay momentos en el que dicen no mejor me salgo Me arreglo y ya me vengo más Más isque preparado Creyendo que me iba a suceder Bueno gente si tienes la oportunidad de conseguir esta varita No la pierdan No la pierdan Porque esta vara te da la posibilidad de salvarte de cualquier zona Por la curación que te permite Mucha gente me ha estado preguntando que como conseguir los pergaminos que se necesitan para hacerlo Gente en las misiones que salen diarias Te pueden salir los pergaminos Te pueden salir cada vez que matas a un boss de una zona nueva O sea cuando vayas a una zona nueva siempre el boss te va a botar como para hacer estas armas Y estas armas son importantes No hay que perderlas Hay que tratar de asegurarlas Por ejemplo en Ortiz Ya me ha dado dos espadas de las azules Entonces quiere decir que ya tengo una espada más para seguir Ganándole a Ortiz Y seguir haciendo más misiones Voy a tratar si o si de ir pasando la hacienda Y tratar de mostrarles más o menos Pero aquí ya les muestro Como vine Y aquí se toca venir si o si con set de pícaro Ya los set de nivel 2 Y los set que da mar Y eso ya como que no Ya son muy bajitos Y eso es para que vayas más bien a zonitas normales Y miren como me atosigaron aquí Que no me dejaron salir Que no pude hacer absolutamente nada Y que hice Morir Lo bueno de cuando tu mueres En sitios como estos Es que tu puedes regresar Pero aquí el gasto de energía es grandísimo Entonces traten si o si De dejar a los personajes Caminando hasta esta zona Para que puedan seguir pasándolo Ya en otras cosas Pues ya les mostré Creo que ya les muestro Cuando paso toda la zona Ya me viene un poco mejor Y esto es lo que les digo Miren Empieza a salir una cinemática Se empiezan a salir ciertas imágenes Que hacen que el juego Tenga un sentido Que tu digas Ok ya vine para acá Aquí voy a conseguir más cosas Voy a conseguir mejores recursos Voy a poder subir a mis personajes Y así sucesivamente Entonces Algo que quiero decirles Yo creo Que ya por ahí En unos días Voy a tratar de hacerles El video de las 8 cosas Que no pueden hacer Como hice en su determinado momento En el video de Frostbarn Que fue un consejo Y es uno de los videos Más vistos de mi canal Entonces creo que ya voy a poder Empezar a hacerles Ciertos consejos A los que quieran Y los que juegan Craft for survival Los que no Los que me sigan por esto No es que no haya subido Cosas de Frostbarn Que es que mucha gente Hay alguien Y que ya tú te dejaste De Frostbarn Y eso No No es que me haya ido Lo que pasa es que allá Estoy aburrido gente Y cuando tú vienes a jugar acá O cuando tú juegas Tú juegas para divertirte No para aburrerte El día de ayer Yo le dejé A Mandón Todos Los derechos del clan Si ustedes quieren hacer Misiones del clan O alguna cosa Las misiones acabaron de empezar Entren a mi Discord Hablan con él Directamente Y pueden ingresar al clan Del resto pues ya no podría Decirle más nada Porque la verdad Tengo días que no entro Creo que ya voy Como para una semana Que no entro Solamente entré A darle la misión Que les dije Y ya Continué mi camino Porque acá estoy mejor Bueno y siguiendo Lo que les estoy mostrando Cada vez que vamos Llegando más a zonas Lo bueno de esto Es que como Nos van dando recursos Y nos van dando cositas Para poder seguir pasando Yo no tengo la mochila grande Y eso fue una falla Por haberla perdido Matando a Ortiz Ya saben Esas mochilas Hay que tratar de cuidarlas Tratar de cuidarlas No pierdan esa mochila La que las tienen Y si no Creo que acá Podemos conseguir Las cebillas Que necesitamos Para poder armarla No estoy seguro Pero creo que sí De todas maneras Voy a tratar De seguir pasándolo Y grabándoles Para que ustedes Se vayan dando cuenta En esta zona Les voy mostrando Porque yo no la conozco Yo lo estoy haciendo Desde cero Porque yo no he venido acá No he visto a nadie Pasándolo Estoy viniendo desde cero Aunque ya por ahí Me han dicho suscriptores De que ya han matado Como a la jefa final De esta hacienda Entonces me imagino Que si estos de la entrada Son difíciles La jefa final Tiene que ser mucho más difícil Pero pues para llegar allá Sé que voy a ir Consiguiendo mejores armas Y los cofres De todas maneras Voy a seguir pasándolo Ya que la Creo que la hacienda También tiene un día De respawn Y entonces El objetivo es Que trates de pasarlo Lo más rápido posible Para seguir pasando Urtis Para seguir viniendo acá Y poder ir ya A otras zonas más fuertes O sea Ese es el objetivo Pero lo que si les digo es Gente No se queden con las armas Las armas azules Las armas moradas Esas armas que les salen Úsenlas Úsenlas porque Este juego Tiene algo muy bueno Y es que las armas Salen rápido Ya no es que vas Y abres los cofres Y nada más te sale Un pocotón de traje Y no te salen armas No Aquí siempre te sale un arma Entonces Usen las armas Eviten morir Y hasta aquí se los dejo Cuando ya pude ganarle A este mini boss Que está acá Con las armas Y me tocó toparme Con esta pared Que no sabía Que tenía que traer un pico Bueno gente Si les gusta mi contenido No se olviden De suscribirse al canal Dejar su opinión En los comentarios Y hasta la próxima Arganianos ¡Gracias!